A solo tres días de concretarse las elecciones primarias convocadas por la Unidad Democrática que se celebran este domingo 10 de septiembre y en las que surgirán 19 de los 23 candidatos a gobernadores para las elecciones que tienen nueve meses de retraso, el presidente Nicolás Maduro lanzó una nueva amenaza. Desde esa tribuna de respaldo en la que se ha convertido para él la Asamblea Constituyente, dijo que los gobernadores electos debían subordinarse a la Asamblea Nacional Constituyente y si no lo hacían, serían destituidos inmediato. Unos gobernadores que, por cierto, serán elegidos el 15 de octubre según la infidencia del versátil Aristóbulo Isturis, quien jugó adelantado al organismo electoral y reveló la fecha antes del anuncio oficial. ¿Coincidencia o una simple cuestión de estrategia? Esto pareciera una cuestión de simple suma. La estrategia es tan burda que lo que merece es burla. ¿Cree el gobierno que esa amenaza desestimulará a los venezolanos a votar? La mayoría de los ciudadanos de este país ya no tiene casi nada que perder porque ha dejado de tener seguridad, alimentación, educación, salud, bajo el yugo de un régimen que prometió hace 19 años una revolución para llevarnos al mar de la felicidad. Lo que queda en evidencia es que las cuentas no le cuadran al gobierno para las elecciones de gobernadores y está entrampado en su propio juego. Quiso lavar su cara ante el mundo cumpliendo parcialmente con un cronograma electoral, derecho de todos los venezolanos por constitución, pero que además fue uno de los puntos de la propuesta efectuada por el emisario del Papa Francisco en diciembre pasado. No hacer elecciones de gobernadores es para el gobierno dejar en evidencia su talante tiránico. Argumentos para justificar su suspensión, si es que está en sus planes, sobrará. Pero esto solo lo ubicaría más cerca del totalitarismo. Sin embargo, suspenderlas iría en contra del objetivo que busca el gobierno, mostrar ante el mundo una cara de normalización que Venezuela no tiene. Pero el tema de la subordinación de los poderes en todos sus niveles a la Asamblea Constituyente va aún más allá. Al también decir Maduro que la Constituyente controlará el país hasta el 2019, coloca en perspectiva el destino de las elecciones presidenciales. Será también el poder plenipotenciario el que decida las reglas del juego de la elección presidencial buscando limitar las posibilidades de quienes aspiren a ser presidentes en una contienda libre y democrática. Más claro el talante totalitario. Imposible. ¡Gracias! ¡Gracias!